En la palabra por el grupo parlamentario Vox, el señor Mariscal Zabala, por un tiempo de tres minutos, cuando quiera. Vox no va a participar en la votación para elegir al nuevo presidente de RTVE. No lo vamos a hacer porque nos encontramos frente al gobierno de la mentira. Todo lo que nos dice es falso, incluidos sus propósitos para RTVE. Nos dicen que con el nuevo Consejo de Administración de RTVE, la cadena pública será la televisión más plural de la historia, la más independiente y la de mayor calidad informativa. Incluso nos llegan a decir que RTVE se va a convertir en la nueva BBC. Es falso. Lo único que quiere el gobierno de RTVE es utilizarla para protegerse políticamente y para beneficiarse económicamente. Y no hay mayor evidencia de esto que estoy diciendo que el nombramiento de José Pablo López como nuevo presidente de RTVE. Porque sí, este gobierno está utilizando la cadena pública para protegerse de la verdad. Sabe que cada vez más españoles conocen la realidad mediante las redes sociales y mediante los medios de comunicación que no están controlados por el poder político. Y estos días lo hemos visto en Valencia. Los españoles hemos podido conocer con mayor exactitud la magnitud de la tragedia de la riada, por lo que nos contaban los vecinos de los municipios afectados a través de las redes sociales. El análisis que hacían estos valencianos se acercaba mucho más a la realidad que el análisis que hacían los periodistas en televisión española. Gracias a las redes sociales los españoles están viendo que el fanatismo climático de este gobierno mata. Que el fanatismo feminista de este gobierno es simplemente postureo y no evita que las mujeres cada vez vivan más inseguras. Que las políticas de fronteras abiertas de este gobierno están acabando con la seguridad en nuestras calles. Los españoles están viendo que el dinero de sus impuestos no acaba en los hospitales que cada vez están más saturados, sino que terminan en sobres que después se reparten ustedes. Y gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Pero hay otra razón por la que el gobierno quiere controlar radiotelevisión española. El propio José Pablo López lo desveló hace unos días durante la comisión de nombramientos, cuando reconoció que quiere aumentar la producción externa. Es decir, quieren contratar más productoras privadas. Algo que ya ha supuesto a los españoles más de 750 millones de euros en los últimos cuatro años. Pero ¿por qué quieren contratar tantas productoras privadas? Este gobierno no solo se conforma con radiotelevisión española, sabe que va a necesitar mucho más para protegerse. Por eso también quiere que su aparato de propaganda privado, el Grupo Prisa, tenga además de emisoras de radio y del periódico El País, una televisión privada. Por eso están dopando económicamente a las productoras cercanas al PSOE que hace unos años hicieron la sexta. Están destinando el dinero de radiotelevisión española a enriquecer a esas productoras con el objetivo de que monten en un futuro una televisión privada para proteger a este gobierno. Esto es sencillamente malversación del dinero público. Desde Vox nos sentimos orgullosos de no formar parte del nuevo Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Un consejo que costará a los españoles más de tres millones de euros al año y lo peor de todo que estará al servicio del peor gobierno de la historia, formado por mentirosos, traidores y corruptos. Distancia infinita con este gobierno. Para acercarse a él ya está el Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.